incluidos en ese listado de países que han logrado avance significativo. Se toma un número total, se evalúa a 138 países y nosotros somos uno de los 17 países que somos parte de este listado, así que es un reflejo del compromiso del Estado de Guatemala de sus instituciones y debo recalcar que no solamente instituciones públicas, también el sector privado que nos ha apoyado en lograr programas específicos para luchar en contra el trabajo infantil. Así que es un gran logro y esperamos seguir en el mismo sentido los próximos años.